Volvemos a Unidiversidad Noticias y retomamos la charla con Marianela Aveni, que está aquí con nosotros. Marianela, te reitero la pregunta y se escucha la voz de Marianela, que es muy bonita por suerte la voz que tiene. Tu decisión de visibilizar y de contar esto a través de las redes sociales, algo que te pasó hace mucho y que fue tremendamente fuerte y traumático para vos. Bueno, les decía que en realidad cargo con una mochila menos que el resto de las chicas, porque en su momento, cuando mis viejos deciden hacer la denuncia, esto me saca el peso de encima. Entonces, no soy como el resto de los casos que he tenido que cargar por ahí con esto. Pero sí me quedó algo pendiente, que era mostrarle al mundo la cara de este señor para advertir, para evitar. publicar, siempre, no te voy a decir todos los meses, pero varias veces por año lo buscaba en Facebook para ver si tenía alguna foto para poder publicarla. Y a raíz de un comentario que él le hace a uno de mis contactos, aparece esta oportunidad. Me di cuenta que tenía Facebook, que lo había hecho hace poco y me pareció que era la oportunidad. Y dije, bueno, no hay que dejarla pasar. Me costó unos días, tuve que tomar coraje para saber cómo hacerlo. Y bueno, lo hice. Lo venía esperando. ¿Te ha sorprendido la repercusión que tuvo en las redes sociales? Se ha compartido muchísimas veces, ha tenido mucha repercusión, ha salido en medios de comunicación, pero también la repercusión que tiene en las mismas redes. ¿Te sorprendió? ¿Qué consecuencias ha tenido? Mira, me parece impresionante. Lo hablábamos, bueno, afuera de cámara y les decía que no me esperaba todo esto, estar acá. Antes de estar acá estaba hablando con una radio, los medios, los periodistas que te llaman. Pero por sobre todas las cosas, la cantidad de gente que se comprometió con esta causa, lo han compartido cerca de 2.400 veces a esta altura. Hace tres días que lo publiqué, pero en las primeras tres horas ya fue caótico. No solamente por la cantidad de veces que lo compartieron, sino por la cantidad de mensajes, de apoyo, de gente que no conozco y que me escribían desde Chile, desde Buenos Aires, desde Catamarca, desde Neuquén. Yo esperé que se compartiera 100 veces, 200 veces. Nunca esta cantidad, nunca. Me parece que también es parte del contexto que vivimos y del miedo que hay. Y han aparecido historias, muchas historias de muchas chicas que han vivido cosas terribles que me hace pensar que tal vez lo mío es nada frente a las cosas que me cuentan. Leyendo algunas notas de entrevistas que te hacían, destacabas la valentía en su momento de tus padres de llevar esto a la justicia y de destacar lo que lograron en su momento. ¿Ves ahora que hay un contexto diferente a la hora de hacer una denuncia, donde se ha debatido mucho, por ejemplo, en los últimos años sobre el tema de la violencia de género y las herramientas del Estado para tomar la denuncia y los déficits que hay en este sentido? Por supuesto. ¿Qué comparación haces? ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Me parece que hace 22 años no era el contexto en el que vivimos ahora. Las cosas no se trataban de la misma manera. Confío en el criterio del juez que le dictó la sentencia que le dictó en su momento. Si me parece poco o no, no tengo recursos legales tampoco para decir tendrían que haberle dado 7 años, 8 meses. No lo sé, no lo sé. Porque no conozco sobre ese asunto. Me parece que el juez dictaminó lo que tenía que dictar, pero sí sé que si eso mismo que me pasó en ese momento hubiese pasado hoy con la repercusión que tuvo este caso, sí sé que la condena hubiese sido distinta. Estoy segura de que hubiese sido distinta. Por lo que se ha avanzado a nivel de violencia de género, por lo que se ha avanzado a nivel abuso, por la cantidad de programas que hay de abuso infantil y de maltrato infantil, por la desprotección de los derechos de los niños, me parece que hubiese sido distinto, hubiese sido otra cosa. Pero bueno, en su momento era lo que tenía que pasar. No juzgo la justicia de ese momento. ¿Qué le dirías vos hoy a otras mujeres que estén en la misma situación o que han pasado por situaciones similares? Quizá si te sirvió a vos poder hacer esto a través de las redes sociales, si te sirvió a nivel personal y sobre todo si creés que le sirve a la sociedad, que le sirve a los otros. Mira, creo que cuando ya tenés que escrachar al abusador, ya es tarde. Ya es tarde. Lo mío es un caso ya perdido, ya pasó. Esto sirve para prevenir y para que ese señor que tiene vecinitos, que tiene nietos, que tiene sobrinos, no vuelva a ser los que quieran creer. Entiendo también que esto es parte de un proceso social en el que tenemos que partir desde la prevención, desde enseñarle a los niños la privacidad de sus partes íntimas y decirles que nadie los puede tocar, que sus partes son solamente de ellos, que ningún adulto bajo ninguna explicación o ninguna excusa puede hacer nada con ellos y se parte desde acá, desde ahí. Y después con el acompañamiento. La mayor parte de los casos de abuso sexual hoy son intrafamiliares. Son muy pocos los casos, muy pocos los casos en los que un extraño abusa de un niño. Son contados. La mayoría de los casos pasan en el seno intrafamiliar donde la persona se gana la confianza de la víctima. Y donde hace que la gente que está fuera no sospeche. Yo creo que la visibilización o lo que vos hiciste visibilizando este caso, creo que aporta en ese sentido. Tiene una herramienta más, un chico, una nena, un nene, a la hora de enfrentarse, ojalá que nunca le pase, a una situación. Porque estamos mucho en contacto con redes sociales, sobre todo los más jóvenes. Y si les llegó tu caso a través de las redes, me parece, lo pongo en debate, ¿no? Me parece que tu aporte en esto va hacia esos chicos. Que al estar en contacto con las redes tiene una herramienta más o lo escuchó en algún lado que esto pasó. Me parece. Sí, además, hoy se trabaja con la educación sexual en las escuelas. La educación sexual, a pesar de no estar en todo el sistema educativo, es ley nacional. Educar en sexualidad es una ley nacional para todos los sistemas educativos de todos los niveles. Y me parece que eso es un gran aporte. Que ese chico sepa y conozca su cuerpo y sepa cuáles son sus derechos como niño. Que eso hace 22 años, los derechos del niño eran jugar, estudiar y por ahí ahora es otro contexto. Es otro contexto, naturalmente. Me parece que se parte de la prevención y que si ya te pasó, puedas denunciar y entiendas que no pasa nada. Pero no todos los casos son el mío. Hay muchos casos de muchas chicas que me han contado ahora en estos tres días que están amenazadas por tíos, por hermanos, por parientes que incluso a veces pertenecen a la fuerza policial. Entonces me preguntan a mí qué hago. No puedo hacerlo. Me parece que es un riesgo inmenso hacer la denuncia pública. Tal vez no tenga la repercusión que tuvo la mía y de esa chica nadie se entere nunca. Eso también es un riesgo inmenso. Me parece que también, como hablábamos con él antes de empezar la nota, que tenga esta repercusión es parte también de que yo soy profesora, de que soy una persona relativamente pública porque tengo muchos alumnos y porque trabajo en educación y porque he estudiado una carrera universitaria en los medios. Entonces me parece que por eso. Pero no es el caso este de todas las chicas. No es el caso. Se nos ha muerto hace unos meses una chica de Ugarteche que tenía un hijo de su papá y que lo había denunciado. Y eso nos salió en los medios. La niña le hizo una nota. No llegó a los medios. No llegó a nosotros. Y se nos fue. Entonces me parece que hay una desigualdad de oportunidades también que no está bueno. No está bueno que pase. Te agradecemos mucho la presencia. Chicos, a ustedes por este tiempo y por la confianza. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa. Nosotros ya venimos.